Muy grandes, no es cierto, en el pueblo no hacen tamales grandes. No, no, como de que no, mi abuelita los hace casi de a kilo. No los hace grandes. Nosotros aquí hacemos un tamal que se llama sacahuil, que puede pesar hasta 90 kilos en su momento. Así que, muchachos, el sacahuil no nada más se vende en ollitas de 23 kilitos, se vende en bultos de hojas de plátano hasta de 90 kilos. Muchachos, importantísimo. ¿Qué tiene que ver eso con el juego de pelota? Que en algunos lugares juegan con aros, que en algunos sitios comen tamales en torta, en otros no. Acá no jugamos con aros. Bueno, Juan, ¿y cómo sabes que sí juegan? De entrada, porque en Veracruz ya encontramos pelotitas de hule, ¿sabes? En un lugar llamado El Manatí, en 1992, se encontraron pelotitas de 22 centímetros de diámetro que pesan 2 kilos y medio. Y de 30 centímetros de diámetro, que pesan 3 kilos y medio. Son pelotas olmecas del año 1200 antes de Cristo. Son pelotas de 3200 años de edad. Son pelotas del árbol de hule, mezcladas con azufre de una planta. La cuestión era que el hule se vulcanizaba con el azufre. Cuando lees en la historia que el señor Guttgart fue el que inventó la vulcanización y que por eso obtuvo las primeras llantas, los olmecas, los olmecas en 1200 antes de Cristo ya vulcanizaban el azufre. De hecho, el hule con azufre. Ok, Juan, ¿y entonces cómo jugaban con esas pelotas? Vas a tener que ocupar partes de tu cuerpo verdaderamente poderosas. Vas a tener que ocupar la rodilla, el codo, el hombro, la palma, el puño, la cadera. Si quieres ocupar tu cuerpo, necesitas protegerte con pieles de animales que ya te comiste. Muchas capas de pieles para evitar que el golpe te duela y que al otro también le vaya a doler. Y si no quieres ocupar tu cuerpo, puedes ocupar garrotes o, en su caso, hasta guanteletas. Pero pégale a la pelota. ¿Cuál es el chiste en Tajín? ¿Cómo hago puntos sin mallaros? Las cartas de calcio se parten de la mitad hacia acá, que es un equipo. De la mitad para allá es otro equipo. Regularmente encontramos representaciones de 7 contra 7 jugadores. Vamos a pensar que los 7 del centro del país están acá. Y los 7 de Papantla estamos allá. Tú le pegas a la pelota, la pones en el aire y le pegas el primer trancazo. La pelota va hacia la mitad de Papantla. Papantla busca la pelota y entonces te la regresamos. En el aire, de un solo golpe, me la mandas de vuelta. Viene, va, vuelve y se cae en el lado del centro de México, que es punto para Papantla. Si la pelota se cae en Papantla, va a ser punto para ti. ¿A los cuántos puntos ganamos? No ganamos por puntos. Lo que tratamos de buscar es que haya un tiempo en el que se corte la actividad. Pero, ¿a poco tú crees que en los celulares de aquel tiempo ya había cronómetro? Una vara, muchachos, una vara. Y el sol. No te pongas bajo un alto, salte a donde no hay sombra. Y entonces clavas la vara. Y ahorita, en este momento, el sol, si estuviera visible, el sol estaría por aquí. Entonces, el sol ahí hace que la sombra de esta vara estuviera más o menos en tus pies. Y yo te pregunto, ¿a qué hora quieres que se acabe el partido? El sol va a bajar más y, por lo tanto, la sombra se va a proyectar más hacia allá. ¿Quieres que se acabe allá, allá, allá o hasta que la sombra llegue a aquella pirámide? No, pues por aquí, Juan. Entonces, yo pinto una raya, tú te pones a jugar, yo me quedo vigilando la raya. Y cuando la raya sea tocada por la sombra, que ya va extendiéndose para allá, se acabó el partido. Y tenemos ganador y tenemos perdedor. No, esta es nada más. Bueno, el que está vigilando. Este es el cronometrista. El árbitro está allá diciendo fuera, faul, falta y demás. Muchachos, el detalle estriba en que todo mundo quiere sacrificar a un jugador. Es que verdad que terminando sacrificaban al que ganaba o al que perdía. Se nos olvida que tenemos canchas afuera de las ciudades donde no hay templos. Tenemos canchas en el pueblo donde la apuesta y el entretenimiento son la única razón por la que jugamos. Jugamos nosotros dos. El que gana le toma cosas al que pierde. Ganaste muchas veces, en casa te están esperando con, ¿qué ganamos? En el pueblo. Juegas en los templos, recuerda que estás en los templos. Y lo que estás buscando es establecer el contacto con los dioses para que escuchen tus peticiones. ¿Y cómo te van a escuchar? Les tengo que mandar un mensaje. Pero para que de veras llegue, hay que mandar el mensaje con todo y mensajero. Hay que sacrificar a un personal. ¿Verdad que les acaban el corazón? ¿Verdad que había muchos tipos de sacrificios? Pero los que ya leyeron el Popol Vuh van a tener la respuesta correcta para esta pregunta. ¿A quién sacrificas? ¿Al que gana o al que pierde? Y si solamente has escuchado del Popol Vuh, pero no lo has leído, no pasa nada, no es ningún pecado no haberlo leído. El Popol Vuh narra una historia de un par de hermanos que buscan vengar la muerte de su padre, que fue asesinado por los dioses de la noche. Y ellos, los dioses de la noche, quieren acabar con los hermanos también, pero no pueden y no pueden. Los hermanos llegan y los retan a jugar a la pelota. Y con trampas los dioses vencen a los hermanos y los condenan a ser decapitados. A los perdedores en el Popol Vuh se les decapita. Oye Juan, ¿y yo por qué siempre escucho que los guías y mucha gente dice que los ganadores eran los sacrificados? Bueno muchachos, porque había tres finales. Tenemos no la necesidad de saber si al que ganaba o al que perdía. Muchachos, la pregunta importante es ¿por qué sacrifican? ¿Y por qué sacrificar? Obedece algo importantísimo. Para los otomacos el sacrificio es el único mecanismo que puede establecer la comunicación directa entre los hombres y los dioses. Que sin sacrificio los dioses no se enteran qué necesitas. ¿Te da claro? Juan, ¿y tú estás convencido que se sacrificaban? Uy muchachos, tenemos esculturas de hace 900 años en las que está perfectamente representado el momento de la decapitación. Tenemos restos humanos en muchos sitios donde las vértebras están trozadas. Es decir, nadie nace naturalmente con las vértebras trozadas con cortes de piedra. Y especialmente muchachos, este juego de pelotas entrando a mano derecha donde estáis estando allí y apuntando unas cosas. Y le están señalando precisamente el relieve de la decapitación. Oye Juan, ¿pero cómo hacían esculturas si no tenían metales en tajín? Pues empezaron a trabajar con otras piedras para ver cuál piedra podría causar un efecto de corte en las rocas areniscas, como las que estás viendo allá. Y empezaron con piedra fómez. Tú sabes que la piedra fómez se deshace. Y luego le dieron con tesontle porque está más pesadito, pero se deshace. Le pegaron con obsidianas. La obsidiana es un vidrio volcánico, se quiebra de inmediato. Y luego encontraron pedernales, silas y encontraron granitos. Y se dieron cuenta que con eso sí podían sacarle forma a la piedra. Y después de muchos meses dejaron ahí un montón de imágenes. A pesar del esfuerzo que pusieron los cotonacos para concluir su obra, aún hoy hay turistas que se paran enfrente de la escultura y son capaces de decir que no es tan bonita la figura. Los hagan a sus dedos. Lo que nos interesa no es lo bonito, es la información contenida, el mensaje que está ahí plasmado, lo que representó en su conexión con la ciudad, con el personaje que hizo esto. Así que vamos a ver. Ahora sí, muchachos. Aquí se acaba la visita guiada gratuita. Van a sacar sus 70 pesitos por persona que habíamos acusado. Y antes de explicar eso, ahí les voy. ¡Vamos!